En la pista, lote número 57, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1180 kilos, el peso promedio para cada una es de 148 kilos, procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 43 de la mañana Lote número 57